En su conferencia de prensa matutina de este miércoles desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó diferencias con el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, quien presentó su renuncia al cargo la mañana de ayer martes. El presidente dijo que uno de los funcionarios a los que Carlos Urzúa se refería en su carta de renuncia es al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Las discrepancias también con el sistema de administración tributaria motivaron la renuncia de Urzúa. El presidente dijo también que el Plan Nacional de Desarrollo que le presentó el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa era como si lo hubiera redactado Agustín Carstens o José Antonio Mit. De ese tamaño estuvo la crítica a la visión económica de Carlos Urzúa. El 8 de julio, un día antes de la renuncia de Carlos Urzúa, la secretaria de Hacienda se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo firmado el pasado 4 de julio por el todavía secretario, con el que delegó a la oficial mayor la facultad de promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco en términos de lo que marca los artículos de la Ley de Adquisiciones para establecer los lineamientos y coordinar los procedimientos de compra. Durante estos meses, la oficial mayor de Hacienda había sido la responsable de las compras consolidadas del gobierno, entre las que destaca la Medicamentos. Pero con este acuerdo recientemente publicado, Buen Rostro es ahora también la responsable legal de todo este complejo proceso. Cantidades importantes de sargazo se están desplazando hacia el norte de Quintana Roo y se encuentran a unos 16 kilómetros de la costa a la altura de la zona hotelera de Cancún y de la zona continental de Isla Mujeres, informó la red de monitoreo de sargazo en Cancún. De acuerdo con las condiciones actuales de viento dominantes y corrientes marinas, se determinará la intensidad de los recales de sargazo en esa zona. Aunque prevalecen las condiciones para que los 500 kilómetros de franja costera se tenga recales de sargazo, de acuerdo con las más recientes imágenes de satélite, se anticipa un mayor movimiento en las inmediaciones de Xpujá, Acumal, Tulum, Boca Paila, Punta Allen, Vigía Chico, Punterrero, Ubero, Majahual, Xcalac y el Canal de Zaragoza, todo esto del sur de Quintana Roo. Además, se espera que la costa este de la isla de Cozumel se vea seriamente afectada con recales masivos de sargazo, con una intensidad que se ha dicho será alta. Y la polémica en Baja California está todo lo que da. Luego de que el Congreso local aprobó el pasado lunes la extensión de la próxima gubernatura en ese estado de 2 a 5 años, el mandatario, el aún mandatario estatal Francisco Vega de la Madrid, dijo que no publicará la reforma en el periódico oficial de ese estado. Sobre el tema, la diputada Tatiana Cloutier de Morena se unió a los reclamos surgidos luego de que el Congreso de Baja California aprobara esta extensión del periodo de la siguiente gubernatura en ese estado. A este llamado también se unió el ex líder nacional del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, quien señaló que el Congreso de Baja California ofende a la inteligencia, cae en lo ilegal y pierde legitimidad al modificar la constitución local para que Jaime Bonilla, recientemente electo por Morena, se mantenga en su cargo por 5 años y no por 2 para el que fue electo. Volkswagen pone punto final a la producción de un vehículo que ha sido icónico en el mercado automotriz mundial y que marcó el estilo de vida de muchas generaciones. Este 10 de julio se marcará un día nostálgico en su planta de Puebla, donde se realiza la producción del último modelo del escarabajo o bocho y que ahora es conocido como Beatle. La producción final consta de 5.961 automóviles, de los cuales el último de ellos se enviará a un museo. Se tiene programada una ceremonia para hoy en Puebla para conmemorar el fin de la producción. Pero como en la vida, se cierra un ciclo y arranca otro. El modelo Volkswagen Type 2 o mejor conocido como Kombi, otro vehículo cónico de Volkswagen que evoca la nostalgia en diversas épocas, ya sea por su faceta ligada a los hippies o por ser un vehículo de uso popular en el transporte público en México. La Kombi dejó de fabricarse desde diciembre de 2013, pero Volkswagen decidió darle nueva vida, ahora con una versión eléctrica y moderna. Va a conservar su aspecto retro en su carrocería, pero al interior se va a fusionar con tecnología de punta. Un verdadero agasajo para los amantes de este modelo. Y hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Les recuerdo y les invito a visitar nuestro portal www.claroydirectomx.com En nuestras redes sociales nos encuentran así también como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le damos las gracias, deseamos que tenga muy buena noche y recuerden que mañana en punto de las 2.30 de la tarde, aquí en Facebook y también en YouTube. Y claro, en 22 estaciones de radio en el país, Claro y Directo MX en vivo. Los espero. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.